Experimentada actriz y docente que se presenta con la obra Ella Puede Sola junto a Luciana Caicciuti y Nicolás Asprela. Vamos a enterarnos de esta obra que se viene con todo. Qué lindo encontrarnos aquí en el Método Cairos con Graciela, Lili, Luciana y Nicolás en esta obra que se viene Ella Puede Sola. Interesante trama, fuerte Lili y como siempre, ¿no? Proponiendo que el espectador se involucre en estas historias tan contundentes. Sí, una historia atrapante creemos nosotros, ha contado de una manera muy poética ahora sobre una familia que atraviesa después de una fatalidad, bueno, a partir de ahí el vínculo empieza de los tres hijos y de los dos hijos y la mujer que quedan como solos y atraviesan el dolor como pueden. Hay gente que en el dolor se une y hay gente que se desune. Esta mujer no puede sostener lo que le pasó a partir de lo que le pasa a su marido. Entonces, lo vincular en esta obra es muy importante. Entiendo que los ensayos fueron de alta intensidad, ¿no? Porque estos lazos, estos personajes tienen esta carga. Mirá, si hay algo que tiene lindo el teatro, más allá de estos vínculos que se generan y que son preciosos, es el proceso. Muy lindo, muy interesante como fuimos transitando un camino duro, difícil, pero bueno, ya lo van a ver. ¿Qué se llevaron ustedes de este proceso de ensayos? Porque también, como bien dice Grace, se van alimentando estos personajes, se van creciendo, se van aceitando. Bueno, mi personaje es paralítica, entonces para mí es un desafío en un montón de sentidos. Desde lo físico y desde la sensación de cuando algo te falta y algo que no podés. Mezclado con todo el dolor familiar, creo que es el cómodo como lo que le pasa a mi personaje. Tiene muchas cosas adentro. Y además, la oscuridad que tiene el texto, el peso que tiene el texto, la verdad que Grace nos hizo pasar por lugares muy buenos, unos procesos increíbles, donde quizás salías de un ensayo mal o querías romper todo, pero después te das cuenta con el tiempo que sirvió ese proceso del cual ella te hizo transitar. Así que nada, felices, felices y con muchas ganas de estrenar. Bueno, se viene, se viene. Lili, ¿cuándo, días, horarios, lugar? Bueno, lugar, acá, donde estamos ahora, en el Método Cairos, los jueves, 21 a 15 horas. Y muchas gracias a Gaby Sobrado, que siempre nos manda una cámara. Excompañera mía del estudio. Hoy colega, pero fue alumna mía y una gran compañera que siempre que puede está acompañándome en lo que hago y sé que lo hace con mucho cariño, así que muchas gracias y un beso. Un beso enorme a todos y mucho éxito. No dejes de ver esta obra que se encuentra en el Teatro Cairos, El Salvador 4530. Las entradas nada más que 200 pesos, así que a pasar un gran momento.